Esto pasaba anoche, escuchen, los votos que avalaban la transferencia otra vez a las comisiones, porque en general, en la votación general, los votos positivos habían sido 201 y había habido 3 abstenciones. Pero cuando entraron artículo por artículo, hubo una oposición especialmente sobre el artículo que hablaba de las entradas apócrifas. Que ustedes saben, establece hasta penas de prisión. Pero el bloque de evolución que lidera Martín Lusto planteó el tema de qué pasaba para aquellas personas que adquirieran las entradas de buena fe. Entonces todo se fue para atrás. Y además se vio potenciado por lo que había anunciado el Senado de postergar incluso su tratamiento hasta febrero. En consecuencia, digamos que la ley de antibarra está a menos del 50%. Vuelve a las comisiones de diputados, con las reformas llegará Senadores en febrero, y recién en un largo marzo tal vez tengamos novedades, pero claro, con la Superliga comenzada. ¡Suscríbete!